Hoy la Alcaldía Miguel Hidalgo, su titular, está haciendo la verificación personal de que cuente, en este caso, la tienda departamental Liverpool. Pero a su vez estamos supervisando todos los centros comerciales y todas las tiendas de este tipo. La Alcaldía Miguel Hidalgo, que estamos supervisando, principalmente de acuerdo a los lineamientos establecidos, tiene su personal, el cubrebocas, caretas obligatorias, que aplican gel a base de alcohol en un 70%, filtro sanitario, donde nadie podrá ingresar con más de 37.5, sana distancia de 1.5 metros y señalética específica, desinfección completa de la tienda de manera permanente, aforo del 20% de la capacidad total, orientando a que solo asista una persona por familia con la señalética adecuada. Horario de operación, de martes a domingo, 24 horas, el lunes cerrado. Decir que en este caso, esta tienda departamental, hasta las 9 de la noche. Implementación obligatoria de códigos QR en establecimientos para empleados y clientes. Certificamos que esta tienda departamental, en el marco del programa reactivar sin arriesgar, cumple esta tienda departamental en todos los lineamientos. Vamos a supervisar en todo este día a las tiendas departamentales. Y, por supuesto, tenemos un operativo dispuesto en la madrugada. Tenemos una línea directa que ha dispuesto la alcaldía, que es el 5534-08-8236. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.